De nuevo hubo un error en el caso Roberto Borges, quien en lugar de ser llevado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Ceferepsi, lo ingresaron al Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Morelos. Roberto, N., como lo identifica la PGR, estuvo alrededor de una hora en el Ceferepsi, que es exclusivamente femenil, y luego fue llevado al Ceferepsi, ubicado en Ayala, Morelos. El error estuvo en el juez de control que ordenó su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Ceferepsi 16 como medida cautelar para recibir atención médica, pero el número 16 corresponde al Centro Federal de Readaptación Social Femenil. Otro de los errores fue cometido por la Procuraduría General de la República, PGR, quien en su comunicado y en su cuenta de Twitter manejó Cefereso de Morelos y Cefereso 16, respectivamente. Ayer, durante el traslado del hangar de la PGR hacia el Centro de Justicia Penal Federal hubo otro error en la ruta y la camioneta en que trasladaban a Roberto Borges estuvo minutos más en las calles de Ciudad Nezau al Coyotl.